Tenemos la dicha de que la gente aquí de los modernos a través de Principitos Producciones nos ha ofrecido su ayuda debido a que con todo lo que es el público conocimiento de las inundaciones nos ha producido un gasto enorme aquí en el cuartel y nos ha venido a donar su actuación en el espectáculo nuevo que están realizando a total beneficio de esta institución. Gustavo decías, el objetivo de la actuación de los modernos es recaudar fondos y recuperar parte de lo que gastó un grupo de voluntarios. ¿En algún momento se han hecho gestiones ante el gobierno provincial? ¿Han tenido ofrecimiento de que alguien sea a cargo de estos puestos? Sí, se han hecho gestiones ante el gobierno provincial. Aquí el municipio también nos va a dar una importante ayuda. Están en gestiones. Tenemos la certeza o la promesa de que va a venir un subsidio a nivel provincial para recuperar los gastos. No obstante, los gastos los hemos tenido que ir haciéndolos frente con todos los recursos de la institución y las arcas han sido más importantes, más de todavía lo que está faltando. En este momento estamos reparando, haciendo revisar todos los vehículos que el agua ha hecho estragos en los motores, en toda la parte de rodamiento, que eso es lo que estamos en este momento revisando para que quede en operativo al 100%. ¿Hay alguna estimación al momento de los gastos? Y en este momento llevamos alrededor de 88.000 pesos gastados. Solamente faltaría todo lo que es lo nuevo, lo que vendría de la reparación, que nos faltan todavía tres vehículos de los que participaron. Gloria, si bien hay un fondo destinado al manejo del fuego, que quizás no tiene nada que ver con lo que pasó aquí en Ciudad de Ramí, ¿pero de ese fondo no se pueden extraer dinero para solventar este tipo de gastos? Mira, no conozco bien cómo es la reglamentación del impuesto al fuego. El impuesto al fuego solamente para la parte de bomberos es un porcentaje menor, alrededor del 10%, 15% viene todo eso. Lo otro está destinado a las distintas secretarías de medio ambiente, a todo lo que es el movimiento que hubo de los basurales, asilo abierto. Es decir, para todos estos casos ambientales, posiblemente ese dinero vaya a salir o la promesa que tenemos que vaya a salir de ahí. Lo está tramitando Defensa Civil de la provincia. Creemos que, por lo que nos dijo Diego Concha, de que es un subsidio, ¿de qué vendría? Se haría encargo prácticamente del restante o todo lo que gastamos en la zona. Exactamente, eso quería preguntar yo, ¿no? Esa cuenta que se había abierto en Banco Nación para el gasoil. ¿Finalmente la provincia se va a hacer cargo de eso? Mirá, tenemos la promesa. Lógicamente que veremos si se cumple. Los tiempos son distintos. La estación de servicio es prácticamente descontado. Más de una semana no nos pueden aguantar. Así que esperemos que se pueda. Lo que sí se ha recibido, la cuenta del Banco Nación no ha ido ahora, esta semana, a ver cuánto ha recaudado, pero ha sido muy poquito. Lo que sí, la gente ha donado bastante el combustible en las mismas estaciones de servicio. Dejaron los vales que ya me están preparando el balance y vamos a hacer un balance general de todo para que la población conozca lo que se ha invertido en esta emergencia y de dónde han salido cada uno de los fondos.